Los muchachos de Carlos Teiros buscarán revancha, su rival, el Flash de San José, el equipo de Misael Espinosa, llega a la Gran Manzana para llevarse la victoria. Los Metro Stars de Nueva York, Nueva Jersey, el Flash de San José, a continuación, en vivo desde el Estadio de los Gigantes, porque el mejor fútbol siempre está en Univisión. El Atlético de Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. El Atlético de Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Pero tampoco, era el 1 a 0 que insistimos, después fue largamente defendido por el equipo de San José, porque la mayoría de las acciones posteriores fueron todas a favor de Metro Stars, que estuvo así de cerca. Con este saco del Jari Zavarese, no le quedaba otra, ahí va, lo vea el arquero, salvaba Oscar Dragicevic. Jorge Rodas, un partido muy difícil, ¿eh? Para este entorno, festejando, pensamos que lo habían comparado. Impecable este árbitro, ahí está el replay, viene. La devolución de Iroa, la pelota queda volando, carga indebidamente al arquero, el número 21, y el cabellazo posterior. Sube Peter Bermis, viene cerrado, y el arquero Solsworth, que atrapa Simplior, tapone ola. El éxito de la simpleza, aprovecharon el espacio, le van a cerrar. Comisión, Lue, la deja de primera, así como viene para Rodas. La estirada de... Vivir un partido. Mire esto, el 9, el 9, el 9, la pelota, sí, los defensores le proceden. Otra vez, al segundo palo, 8, con arquero, con un compañero. Jugada, por favor. ¿Qué le vamos a describir? Cabecea 1, le pega en la cara al arquero, le viene un delantero, cabecea, saltan 2, a falta de 1. Harding, Harding, el arquero que suelta la pelota, ahí va, Bravo. Y la saca. En el centro, ahí tiran todo el mundo, pelotas hacia el medio, mire, 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 mire. Bermis, el cabezazo, la busca, ahí llegó.